Además me dejó con todas las ganas, esto es algo totalmente distinto a lo visto hasta ahora, hasta ahora el mundo estaba pues completamente sumido en esa especie de corrupción, abres en llamas, tío, de mal en peor, lo que le faltaba a la corrupción, que estas llamas se apoderasen de los enemigos, y hasta no puedas, yo que sé, imaginar los enemigos sumidos en llamas, que no puedas, es que no podemos hacer nada, tío, que no puedas ni siquiera acercarte a combatir cuerpo a cuerpo con ellos porque están totalmente en llamas, vale, de momento el camino parece bastante lineal, de hecho, vamos a pegar un pequeño guardado, eso es, bastante lineal, ¿no? Sí, campos, 25 root, 10 sombreros, 7 santuarios, un correo espíritu y 2 cofres malditos. Tenemos aquí un pequeño root, pero tenemos que crecer las... me da a mi que aquí agua, no va a haber mucha, hostia, una nueva mecánica sería apagar las llamas con las gotas, ¿no? No parece que haya mucho que podamos investigar de momento, aquí tres estatuillas. Dios, hay que ir a aquel torreón, no sé muy bien lo que es. No sé muy bien lo que es, pero, bueno, lo que me esperaba, vamos a pasarlo bastante mal, no sé. A tontitos, venid aquí. No sé qué habéis liado aquí en esta zona, no sé siquiera si habéis ido vosotros, pero vais a pillar. Eso es. Terrible, tío. Ese es el... el espíritu de Adira, ¿no? Hay que seguirlo. Mira, aquí hay agua, tío. No podemos coger agua de por aquí. Oye, ¿qué pasa si lanzas una granada al agua? Ah, no pasa nada, ¿no? ¿Y se explota? No, no hace gran cosa. No. Sí, hay un cofre por ahí, pero... Imposible pasar de momento. Aquí le entiendo que sí podemos, ¿no? Sí, este sí. Camino un poco secreto, ¿no? Está completamente devastada, tío. Hostia. Con lo bonito que es este mundo. ¿Qué dice el objetivo? Ayuda al leñador. Pues no nos da muchos indicios. Eh, eh, eh. ¿Qué ha pasado? Usar la máscara. ¿Qué ha pasado? Ya. Hola. Hola. achtra i can feel her presence everywhere these fields are scarred with memories of destruction what could have happened here we need to find three relics to help Adira there is something buried beneath the poison over there that might be a good place to start looking vale con Adira también tenemos que encontrar tres reliquias vale eh ella se va a venir con nosotros no pero y esa flecha que le sale sobre la cabeza simplemente para poder hablar con ella el amor de Adira el amor de Adira vale parece que tenemos que comenzar justo por aquí wow anda que no ha cambiado wow vale y como hacemos esto tenemos que hablar con ella tenemos que ayudarlo al buey vale entiendo el amor de Adira limpia la putrefacción en los campos purifica la putrefacción en el pozo antiguo pozo antiguo purifica la putrefacción en el granero de Rufus vale que el granero de Rufus es aquí y purifica la putrefacción en la atalaya madre mía ya no sé ni hablar vale pero lo que vamos a hacer es volver justo por donde entramos y seguir pues más o menos un camino un poco más ordenado ¿no? espérate ¿por dónde se supone que hemos hemos venido? dios un poco caótica esta zona ¿eh? lo monto creo que por aquí ¿no? creo si tiene pinta de que es por aquí es que como ya ha cambiado la zona prácticamente por completo han quitado la barrera no sé ya no se ve con con esas llamas este es un paso de tío el haber hecho que tuviese ese aspecto y ahora pues bastante normal tiene que ser un curro para los tres minutos que ha durado ¿eh? el haberlo visto así sumido en llamas ¿dónde se supone que estamos yendo tío? corazón de la aldea oh esto es otra zona Ruf 0 de 6, sombreros 3, santuario 1, correo espíritu 2 y cofres malditos 2 tías vale corazón de la aldea pero no del pueblo es un correo bastante fácil cofre maldito enemigos aéreos ¿no? enemigos bueno no aéreos ¿no? sino que están a bastante distancia enemigos 2 ¿le daremos a los 2? oh y tanto y tanto chaval ¿cómo que 4? hay derrota a 15 enemigos antes de que se acabe el tiempo esta vez es al revés ¿no? sí el objetivo parece distinto nos faltan 10 y vamos muy justos oh y no le da al otro terrible es que encima como hacen un poco reaparición donde quieren vamos muy mal oye ¿desde aquí funcionará lo de desviar daño? entiendo yo que sí ¿no? llevamos a 11 si funcionaba pero lo hemos hecho fatal lo hemos hecho fatal vale ahí va uno claro y tenemos que utilizar también las granadas ¿no entiendo? vaya granada de mierda loco ahora uff hace buen daño no pero estamos sin flechas tío es que se recargan muy lentas estamos haciendo lo peor que la otra vez o sea ¿no me lo explico? wow este es muy exigente vale vale cambio de chip ¿queréis que saquemos el modo pro? vamos a sacar el modo pro vale es que uff ven de un lado a otro izquierda a derecha los enemigos son muy lentos a ver tú necesitamos más más poder eso es no pero peta eso quince estás loquísimo tío no podemos ni de lejos pero no podemos o es que lo estamos haciendo mal es que salen muy replegados tío muy 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 replegados creo que nos tenemos que quedar en medio del puente así nos vienen ambos ambos enemigos o sea tanto de izquierda como de derecha ambos grupos eso es y también tenemos que hacer esto que es lo que hicimos la primera vez pero no lo estamos haciendo ahora no buah cagada bueno siete llevamos siete vamos un poquito más ahí van dos déjame pasar nueve sí 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 esta es la forma con flechas penetrantes no sé si podemos pillar a todos pero vamos a intentarlo eso sí trece nos hemos quedado dos esto podemos hacerlo hombre hombre bueno ahora que tenemos el truquito pillado a ver si con un poquito de suerte el principio es lo más lento lo más lento y lo más horrible vamos nooo nos hemos dejado caer tío como podemos reiniciar esto quince segundos vamos mata a este eso es dios un poco más no 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 pero no te separes ponte en línea con el otro huevón no no le da a los dos ni de coña por uno tío eh pero lo tenemos ahí eh dándole vueltas al coco se saca las cosas venga el inicio es lo peor quizás desde aquí no vale un poco más ahora vamos vamos que no confío en ti yo y los locos confiamos en ti esto te lo puedes hacer vamos con la coleta si quieres cuántos 8 22 segundos ahora uff complicado eh pero bueno eso es otro más este lo matamos ahora otra vez pensáis que le podemos dar los dos si hombre hay tanto que le podemos dar ya está dios voy a tomar por saco por ahí a pastar todos y este ha sido el cofre maldito más jodido que hemos hecho hasta ahora todo para qué para monedas todo para qué para monedas este me caer me caer me caer me caer mira hay incienso por ahí aquí volvemos a dar la vuelta o no 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 te creas qué hacemos con esto a monedas simplemente destruimos la roca curioso ahí bajamos y eso hay algo que se activa nada más ah eso vale eso qué es fruta apestosa izquierda o derecha vamos primero por aquí por la izquierda porque he visto algo que podemos que podemos coger que es esto más monedas wow menudas vistas menudas vistas hace mucho que no encontramos una zona de de meditación esto qué es entrada al corazón de la aldea entrada al corazón pero está bloqueado de momento la forja o sea que de momento aquí no podemos hacer nada así porque ya te lo dicen o sea tenemos que seguir el objetivo pero bueno ya hemos investigado podemos investigar esta zona antes de dejarla hay que hay que seguir el objetivo como tal no no ah mira justo hablando de meditación hombre con estas vistas creo que medita cualquiera vale vamos a volver espera podemos hacer algo aquí no simplemente se activa pero no podemos hacer mucho vale vale no uff cagadísima no no pillé muy bien lo que había que hacer vi que nos podíamos agarrar al saliente pero eso entiendo que se ha quedado cogido por si acaso vamos a investigarlo si aumenta no vale se ha quedado guardado estupendo cuánto tenemos 255 falta poquito a ver agárrate y déjate caer ah vale pues bastante fácil aunque creo que deberíamos de haber disparado aquello vale hop camino secreto camino secreto el correo estupendo tenemos justo los dos correos espirituales lo bueno es que ahora podemos volver y si hay alguna casa que pues bueno necesite el correo ya se lo podemos entregar y bueno investigar la casa hay bastante contenido en esta zona también ya ves que si hay contenido a ver funciona funciona si faltan las herramientas algo le falla algo le falla y no sé si es que tenemos que hacer nosotros algo o es lo que ha dicho ella que le hacen falta las herramientas detrás de la cascada no hay nada vamos a probarlo otra vez hay alguna pieza que podamos girar aquella si esa puede ser ese el error no mierda vamos rápido lanza la granada ahora todo 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 no pero no llega ella no falta algo si ah una pena vale o sea que corazón de aldea de momento se tiene que quedar así vale pues cuál es la primera putrefacción que podemos limpiar entiendo que esta no la atalaya la podemos marcar no no puedes dejar marcas en el mapa no sé muy bien por qué vale para el que tenga dudas la granada no te hace daño te aturde pero no te hace daño esto qué es loco eso es nuevo eh qué hace vale vale es como un perrete ¿no? un lagarto perro 46 quedan 19 a ver si podemos conseguirlos en estos episodios aunque bueno solo hay una mejora actualmente que nos pida es este que nos pide que llegamos al siguiente nivel es la fuerza del escudo o sea que también es interesante si este es el camino que seguimos nosotros al principio mira y aquí justo vale te rompe por completo el escudo tú eres muy molesto y tú también vamos a pillar bastante ahora no le has dado tiempo en serio mátalo mátalo si lo matas no 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 ¿dónde ibas? mamonazo hostias que derrude a echar ahí el agüita eso es hostia pues no se está dando mucho karma sí sí mucha risa mucho todo lo que tú quieras pero ¿cuánto? muy poco ¿no? no es lo mismo que los otros por cierto nos dará tiempo a llegar con esta con esta gota vamos justito 335 vale pues sin pensarlo dos bombas a la vez ¿cuántas habilidades nos quedan? una dos tres cuatro cinco y seis unas cuantas eso es zampar ahí hostias una calabaza ¿no? eh eh había una dentro tío el root calabaza me estoy estresando la zona es enorme no sé muy bien a dónde tirar quiero mirarlo todo bien no dejarnos nada hacerlo de forma organizada pero hostia dios cuesta vale ¿qué demonios es eso? que era como un no sé muy bien lo que era sí un root pero había como un enemigo me ha recordado a los escarabajos estos o a los enemigos que te sueles encontrar en algún dark souls que echan a correr pero no sé al igual no sé vale tenemos una casa aquí abajo un camino que sube y esto volvemos a la parte de la aldea ¿no? justo la que hemos investigado pues otra diferente sí esto es por donde entramos antes pero ¿por qué no recogimos esto? lo de la roca no lo sé de buey ¿no? buey vale si nos echamos al agua hay algo que podamos investigar por ahí ¿no parece? pero bueno ante la duda vale siguiente objetivo de karma otra vez 300 otros 300 eso es vale como os estáis poniendo ¿podemos subir? sí pero antes de eso eso es una entrada a una cueva es lo que parece sigo sin tener del todo claro entrada a la torre por donde hemos llegado nosotros os lo prometo sí el almacén pero cruzando el almacén por donde damos por aquí más papeo más papeo más papeo pero bueno es karma y luego te sobra el karma ¿no? a no ser que haya una mega habilidad super tocha no os dejéis comida que cañe tío haciendo la estrellita de mar en el agua que os dejáis comida cabronazos eso es aquí se come todo comida ¿no tenéis más hambre? ¿en serio? ah vale tienen que comer todos estos ya han comido eso es bien faltan unos cuantos por llegar estos dos van a comer mira ¿has visto? en realidad no tienes que esperar que coman pero bueno me gusta ver cómo comen locos y locas yoyito 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 yoyito